Don Antonio, está Don Antonio en la sala de juntas, ocurre algo. Yo lo creo, muchísimo. Agradezco sus amables palabras y quisiera hacerlas extensivas al buen párroco de Balmoral, cuyo admirable tesón ha hecho posible este fichaje. No dejaremos que nos lo quiten. Estaría bueno. Sería el colmo que por ese futbolista me cerraran las... ¿Ese futbolista? El máximo goleador de segunda división. Un chico estupendo. Ya, no tiene mal aspecto. Yo lo descubro, lo traigo. Adelanto 20.000 duros para la ficha. ¿Sabes qué? Son 20.000 duros. Sí, papá. Un abrigo de visón. Y ahora llegan esos del español para ofrecerle más y llevárselo. Una faena típica de Julián Ruiz. Pobre Don Julián. La tienes tomada con él, no sé por qué. Tú nunca sabes por qué. Es directivo del español. ¿Te parece poco? Es verdad. Lo había olvidado. ¡Y! ¿Qué quieres? Me fastidian los hombres con barba. Reserva de asiento, tercer vagón, butaca, 17. Buena suerte. ¿Puedo volver al punto? No, espere aquí. Oiga, acérquese. ¿Es a mí? Sí. Por favor, ¿puedo decirme qué retraso trae el tren de la una? Pues unos 20 minutos. ¿Solo 20? ¿Tendré tiempo de alcanzarlo en el apeadero? A lo mejor. Gracias. Gracias. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué desea? Es usted Ariza, ¿no? Sí. Hola. ¿Quiere recoger su equipaje? ¿Qué? ¿El equipaje de este caballero? ¿Me hacen el favor? Eh, un momento. ¿Qué es eso? ¿Quién es usted? Yo he de ir a la estación del tren. Ya no, luego se lo explicaré. No me ha entendido. Tengo que ir a la estación de Francia. Me esperan allí. Ya sé, para acompañarle a la España. No se preocupe, yo le llevaré... Usted no le llevará a ninguna parte ni decirme lo que tengo que hacer. Si quiere algo de mí, me hospedo en el exceso. Espere, no se vaya. ¡Ey! ¡Ey! ¡Deme esas maletas! Bueno, ¿qué se propone? ¿Quiere explicarlo de una vez? Acompañarle, ya se lo he dicho. Mi padre es directivo de la Hispania. Le ha sido imposible ir a recibirle y me ha pedido que lo hiciera en su lugar. Ah, ya. ¿Y desde cuándo las hijas de los directivos se encargan de recibir a los jugadores? ¿Y por qué me ha hecho bajar en esa estación? Me habían citado y... Oiga, ¿es necesario ir a esa velocidad? Los miembros de la Junta le están esperando. Mire, todo esto me parece muy raro. ¿Le digo lo que estoy pensando? No. Que es usted un gancho. ¿Cómo? Sí, un gancho precioso. ¿Pero qué se ha creído usted? Conozco la ciudad y sé que se encuentran en ella mujeres muy audaces, aunque la verdad no creí que las hubiera con tanta... Iniciativa. Me está insultando. Si se considera insultada, pararía el coche y me mandaría a bajar. Espere. En otra ocasión arreglaremos esto. Ahora tengo que llevarle. Lástima. ¿Lástima de qué? Lástima de chica. Pase, Ariza. ¿Ariza? Sí. Gracias, estábamos esperando. Vaya, vaya usted. Yo le aguardo aquí. Tenga la bondad. Aquí está. Aquí lo teneremos. Bienvenido. Perfectamente. ¿Cómo ha ido el viaje? Perfectamente. Un poli. A ver, venga el contrato. No vaya a defraudarlos. Aquí está. Tres años. Veinte mil dudos anuales. Tres mil pesetas de sueldo. Aparte las primas. ¿Qué le parece? Estupendo. Era lo convenido, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces no hay más que hablar. Tome. ¿Ocurre algo? No, nada. Ya es nuestro. Un momento, señores. Gracias. Lope Salgado. ¿Dónde está Lope Salgado? Lope Salgado. Sí, hombre. No venido usted a correr. Perdone. ¿Firmó ya? Sí. Entonces todo está en orden, ¿verdad? Todo, pero permita que... Mi enhorabuena. Hola. Hola. Ah, ya está. ¡Hombre Salgado! Permítame usted y que le felicite. ¿Quieren decirle al de Coa que venga? Ya le echábamos de menos. Yo... Yo... ¿Qué es satisfecho? Cuéntenos. Hice lo que pude, se lo aseguro. Estaba el otro, ¿no? Pero usted, ¿cuál quiere le pita un orsai? Lo importante es que ya tenemos aquí al chico. ¿Ya aquí? Eso, eso. Pase usted al de Coa. Ignacio acaba de firmar. Es usted un águila, don Antonio. Hombre, tanto como un águila... Nuestro entrenador. A sus órdenes. Mucho gusto. Ahí estás a mi tierra. Arisa, le presento a nuestro secretario técnico. Encantado. A ver al de Coa si hace de un fenómeno como Mario Valero. Ah, de ti depende, chaval. Hombre, yo haré todo lo que puedas. Bien, bien. Ya están hechas las presentaciones.